¿Dejamos de movernos porque envejecemos? ¿O envejecemos porque dejamos de movernos? Es una pregunta muy interesante. Y que un montón de estudios se han propuesto respondiendo. Tenemos en mente todos la creencia de que con los años nuestros músculos se hacen más pequeños, se deterioran, tenemos menos fuerza. Que con los años perdemos edad. Que con los años nuestros huesos se vuelven más frágiles, que tiendo más a las fracturas. Que con los años me canso antes y que recupero peor. Que con los años me apetece menos hacer cosas y moverme. Que con los años, no sé cuántas cosas más nos pasan con los años, pero la ciencia se ha empeñado en demostrar que no son los años. Que son los hábitos y la falta de actividad física y de movimiento lo que está provocando todas estas consecuencias que asociamos a la edad. Envejecemos porque no nos mueve. Muévete. Es medicina. Es salud. Mi nombre es Jesús. Jesús Martínez. Soy educador físico-deportivo. Mi trabajo consiste en ofrecer programas y rutinas de ejercicio físico que ayudan a las personas a sentirse mucho mejor. Yo ya estoy preparado. ¿Y tú? Venga. ¡Corre que empieza! Uno. Dos. Tres. ¡Empezamos! Dos. Manos sobre las piernas. Nos levantamos desde esta posición. Arriba. Hago que me siento. Y me siento. Me levanto. Hago que me siento. Cuento hasta diez. Ocho. Nueve. Diez. Y me siento. Venga. Bien. Vamos a por otro ejercicio. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Venga. Seguimos un poquito más. En este ejercicio vamos a dar un paso no muy amplio. Sí, buscamos que sea un paso ancho. Es decir, hacia afuera. Y desde aquí, voy a intentar bajar a tocar el suelo con las manos. Toco con las manos y arriba. Cambio de pierna. Anchura. Cadera un poco más. Otra pierna atrás. Doblamos. Bajamos hasta intentar tocar con las manos al suelo. Y arriba. Cambio. Anchura de los pies. Llevo la pierna atrás. Bajamos. Tocamos con las manos arriba. Pies anchos. Paso atrás. Bajamos. A tocar el suelo. ¿Qué nos llega a tocar el suelo? A los tobillos. Gemelo. Rodilla. Capio. Dale. La dificultad que puedas. Sin dolor. O sea, una molestia. Dale menos amplitud. Ya se nota el ejercicio, ¿eh? Hay calor en el cuerpo. Venga. Otro poco más. Cogemos una toalla. La enroscamos. Y subimos los brazos estirados. Llevando la toalla por encima de la cabeza. Bajamos. Subimos. Tres. Tres. Cuatro. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Espero que sea porque has hecho la sesión. Muy bien. Intenta moverte a diario. Intenta moverte con frecuencia. Hemos terminado. Hasta la próxima sesión. Tres. Tres. Eres. Tres. 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 Gracias por ver el video.